...y la liquidación de FSK modelos 2014 también, aproveche vanes y pickups de carga con SOAT gratis, vanes de pasajeros con descuentos especiales. Queda el jugador Domínguez, van a atacar, o sea ya por lo menos paridad exactamente en medio. Alza, que mire todo el espacio que tiene Vibra de marca. Allá avanza con toda la posibilidad de tocar hacia el medio, ya lo hizo, la veja para Chodonta, se da media vuelta, ve un giro de 360 grados, obliga retro, se ve la presión de los muchachos del Junior, el toque del cachorro, libre para levantar la pelota, prepara el envío, el centro que va al área, la va buscando, Leonardo Castro alcanza, va a estar en la pierna por el arquero, la espera con toda la tranquilidad, con la suficiencia del hombre que venga a buscarlo para tomar el volco, su marco. Tino, el aliado japonés, porque más que un proveedor de vehículos, somos su aliado en el negocio, eso es, soporte total, Tino, con el respaldo de fraco y de acol. Es el pedido que hace el técnico, David Pinillos, Campo Elía, no para, no se quita de ir de la raya nunca, ¿no? No, no se, no se quita de la raya y además le insiste a Michael Ortega, a Tolosa y a Arzuaga, que se vinculen más con el equipo, porque está partiendo Junior en la mitad de la cancha, está quedando muchísimos espacios. El duelo de técnicos que vieron bastante fuerte el partido, balón que vino de tres ola, toma Arboleda, tira centro, alcanza, saltar tecillo para despejar, aparece en la mitad de la cancha para tomar la ortega, la va jugando para partir, el toro debe servir que avanza con la pelota, mire que pasa, se le mete para que venga a Dolosa, sale el arquero de vino, sale, cúbrele, pase y se queda con el balón. El área grande ha venido a buscar a la pelota, un arquero que sabe moverse bien dentro, dentro y fuera de los dos. En un partido donde Junior con la pelota no ha estado bien, el mejor ha sido el toro arzuaga, es el más inteligente y el que mejor visione. Aguardiente el estar, patrocinador de las transmisiones del fútbol profesional colombiano Liga Postobol. Prohíba seleccionado de vías que ganancias menores de edad, el acceso del bol es perjudicial para la salud. No dejes de un dolor de estómago, el tipo cólico retóxico, te anota informa, haz como yo, ten siempre a mano Buscapina, experto en tu zona abdominal. El balón que viene de afuera por parte de los hombres de Itagüí, logró marcar Tecillo, ha quitado, Kleyder al sante, le comete Faldi, va a haber un nuevo amorizado, Campo Elias que da Junior en el visitante. El segundo en el Junior y otro hombre de la mitad de la cancha, el número 20, Juan Guillermo Domínguez. A ver, Domínguez va a la pelota, llega más rápido alza a Tecillo. Falta fuerte para Tarjeta Amarillo, no más. ¿Y sabe con quién se lo mueve el Mínguez? Porque lo tengo aquí cerquita, con William Tecillo. Porque no era para que le diera la pelota, sino para que rechazara. Es que además se está perdiendo muy fácil la pelota de Junior, se la recupera muy fácil Itagüí. Después de la pausa, perdón, del cobro, Campo y corto, vamos a hablar un tema de los... Vamos a comparar de alguna manera a los suaves de allá con Pablo aquí. 38 minutos del primer tiempo, el cobro de tiro libre bastante peligroso. Se está preparando el mosquete, el jugador de Itagüí. El arquero que conforma el gurubado del Ángel Viera. Si alista para defender el Junior, quiere decir, de Itagüí que ataca más, bastante venido hoy en esta jugada. Si alista, choronta, levanta el balón, el pérdico que viene al punto penal, el grandote, viene a buscarlo. Fuera de lugar. En el balón que metió el Eduardo Castro, Jessy Vena, pero antes estaba invalidada por el fuera de lugar. Bien por el asistente y estaba atento a la jugada, pero ya la vamos a tener. El señor Alexander Guzmán. La vamos a revisar, a ver si Guzmán acertó. Centro, se mide en el cabezazo. Sí, señor. Sí, sí, sí. Toda la razón, Guzmán. Metro y alguito más adelantado. Les decía lo de Rosuara y lo de Ángel. Ayer yo veía la transmisión con William Adolfo y ustedes dos. Y sobre todo en el primer tiempo el trabajo de Ángel. Sí, uno lo mide por los goles, hizo el gol, pase gol. Sí. Pero cómo pivotea, cómo se junta, cómo avanza con sus pases, con sus toques, los ataques del Atlético Nacional, la inteligencia y la facilidad con la que juega con este balón más largo. Y hoy estoy viendo a Rosuara muy similar, ¿no? No pivotea tanto porque no tiene el cuerpo que tiene Ángel, el salto que tiene Juan Pablo Ángel, pero es el que recibe, el que se voltea, el que decide, cuando a la derecha, cuando a la izquierda, siempre inteligente, cuando intenta, en lo poquito que ha intentado atacar el Atlético Junior. Es que Juan, el requisito básico para poder entrar, es tener un juego que sostenga la pelota, ¿no? El que pivotee y que entre en el circuito. Y eso lo hace. Justamente Juan Pablo Ángel, que ya no puede correr, nunca ha sido un ameteador, pero sí un buen sostenedor del balón y también el Toro Alcón. Y además los años le van dando entendimiento del juego. Y hoy no solamente son delanteros, sino que se pueden tirar unos metros atrás y tener un entendimiento del juego, producto de la experiencia mucho más avanzada. La experiencia que ustedes se denotan, aquí se hace notar y consigue Chorón, terrestre, puntillo libre, formidable. Para el lombro, que nos cobran, bienvenido como son, que hay pero Nalsatti y Teresor Moreno. Muy activo y Chorón está en una faceta que le conocíamos cuando volvamos a Medellín, ¿se acuerda? Es más, con la selección. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.